Hola picantes, feliz año, bienvenidos al 160 Café Picante. Hola Anita. Hola Toño. ¿Qué tal esas vacaciones? Muy bien. Bien, chévere, ¿no? Pues vacacionamos y volvemos con todos los hierros. Pensábamos que el 2020 iba a ser un año complicado, pero ahora que ha empezado pues ha resultado peor de lo previsto este inicio. 19 líderes asesinados en los primeros 15 días del año. Violencia por todos lados. El escándalo de las chuzadas militares para el uribismo. El paro nacional que arranca de nuevo con fuerza. Se va Uber. Y Duque dedicado al populismo. Pero bueno, en serio y en broma empezamos este año picante con nuevos personajes. Sorpresa. Pero antes los titulares. 19 líderes populares asesinados. Agudización del conflicto. El gobierno más sordo y desorientado que nunca. Impunidad y miedo. Columna de Ana María Arango. Mientras tanto Duque dándoles caramelo a los niños de Bojayá y se atreve a criticar el populismo. Escándalo de las chuzadas de militares. Además del delito en sí mismo. ¿A quiénes se las dieron? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utilizaron? Editorial. La doctora analiza. Recibe la carta del exgeneral Nicacio. Le recomienda terapia de autochuzada. El paro nacional y los polos opuestos. Biófilo Panclasta. Y la señora nueva. 19 líderes sociales y populares. Defensores de derechos humanos. Asesinados en 15 días. Y el gobierno avestruz. Insistiendo en que son casos aislados. El negacionismo oficial. La desprotección. La impunidad. Y claro, los asesinos de extrema derecha son el caldo de cultivo para esta masacre que no se detiene. El país social y el país en general están en mora de una reacción contundente y definitiva para parar este horrible desangre. Sí, porque desde la institucionalidad con sus anuncios que parecen ser puro bla bla bla, no hay mucha esperanza. Tenemos un panorama de esta terrible cosa que está pasando en el análisis de Ana María. 19 líderes asesinados en 15 días. Así arrancó el 2020. Más muertos que días. La renovada fuerza de la violencia en Colombia recuerda los peores momentos del conflicto armado. Asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos, confinamientos, siembra de minas antipersona, toma municipios. Las víctimas del conflicto en 2019 son miles. La amenaza del regreso de los falsos positivos, las comunidades e incluso la iglesia denunciando una supuesta connivencia entre miembros de la fuerza pública y grupos armados al margen de la ley. Eso es paramilitarismo y está aterrorizando buena parte del país en otras zonas, a veces en las mismas, narcotraficantes y disidencias. Y de Ñapa, la delincuencia como una alborotada incluso en las grandes ciudades. Y la respuesta del gobierno anuncia mano dura y más fuerza pública, mientras nombra a un cuestionado general como comandante del ejército y subestima la grave situación de derechos humanos. Mientras tanto, estigmatiza y reprime la protesta social en medio de denuncias por seguimientos ilegales a periodistas, miembros de la oposición y magistrados. Esto parece un déjà vu. El panorama es desolador y aterrador. Después de varias alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y de que la comunidad misma denunciara el riesgo que corría sin que el gobierno respondiera a los unos o a los otros, Bojayá recibió el año en confinamiento. Y el gobierno fue a la región, inauguró una planta de tratamiento de agua, le repartió dulces a los niños y prometió más fuerza pública. Pero no yo a la comunidad. Y entonces afirmó que la situación es normal, que allá no pasa nada y que la gente puede salir tranquilamente a la calle. Otro déjà vu. Hay muchos presionando para volver trizas el acuerdo de paz, ya no en el papel, en la ley o en la política, sino en el pragmatismo de la guerra. Así que la tarea es de los millones de colombianos que no creemos, aceptamos o toleramos la violencia. Porque solo una ciudadanía fuerte y decidida, consciente de sus derechos y dispuesta a exigirlos, podrá frenar el retorno a la guerra. Gracias, Anita. Bueno, y paralelamente, ante la amenaza paramilitar, el vicepresidente Duque se fue de visita a Bojayá, en el Chocó. Pendiente de mejorar su imagen, decidió llevarle dulces a los niños, lo cual le valió una contundente crítica. Pero yo creo que tenemos que ser benignos, Ana María, ¿cierto? Y de alguna manera comprensivos. Seguramente se trataba este acto de un acto de justicia social sin precedentes, de un acto de un enorme carice democrático, ¿no? Puede ser. Puede ser. Eh, acá les tenemos nuestro informe. Con su talego, el submandatario montó en las selvas del Pacífico un Halloween que, aunque trasnochado, resultó de alto valor simbólico de equidad, respeto por la infancia y los derechos de los niños, a la diabetes. Este gran y generoso acto propio de su creativa economía naranja confirma que los nuevos asesores de comunicaciones de Duque seguramente le cambiarán la mala imagen al vice a punta de azúcar para que sea reconocido como un dulce padre de los colombianos. Revenido, pero edulcorante. Se especula que Duque en próximos viajes le regalará borradores a los niños de la Guajira y cajas de fósforos a los de Buenaventura para que enciendan su futuro. La inversión social en Bojayá, de 10 mil pesos en dulces, además de mejorar la decaída imagen del vicepresidente, apunta a mejorar la dieta calórica de los menores para que ni ellos ni los adultos se quejen del abandono estatal y la violencia. Con este acto que pone en primer plano el cuidado de los niños, Duque demuestra su inmensa sensibilidad social, su generosidad y la eficacia de sus políticas para los sectores menos favorecidos. Utilizar a los niños y darles caramelo es la nueva muestra del corazón grande. Aunque sus críticos lo han señalado de populista, paternalista y clasista, su acto de desprendimiento en Bojayá, de gran bondad, se puede considerar como un gesto y un ejemplo indudable de respeto a los derechos de los más débiles. Histórico. ¿Los dulces eran de naranja? Naranja amarga. Pero estamos frente a una nueva política social, la de la colombina. Política de la caries, más bien. Otro producto de la inteligencia superior. El señor presidente le da y usted la da. Siguiente señor presidente. Y el otro tema grande de esta semana. Las chuzadas de los militares, Nicacio incluido, a la oposición, la prensa, los congresistas, los partidos políticos, los líderes populares. Mejor dicho, exacto, medio país. Importantísimo que la investigación que implica militares aclare culpabilidades, pero hay otra mirada sobre este asunto. Por ejemplo, ¿quiénes fueron los beneficiarios de las chuzadas? Además de los militares mismos, desde luego. ¿Cómo les pudieron servir? ¿Cómo las utilizaron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Ello qué implica? En últimas, ¿cuál es la trascendencia del asunto? Todo este análisis en el comentario de Toño. Para empezar, las chuzadas sin información de ellas extraída le sirven a los propios mandos militares para obtener, manipular y utilizar cantidades de datos que pueden servir como acumulado de referencias para cuadrar sus estrategias con respecto a los otros poderes y a la prensa y para utilizar esa información en el terreno, en las operaciones, en los medios y como sustancial materia base para la inteligencia militar al servicio probablemente de particulares y no de la nación. ¿Con qué sentido criterio se utilizaría toda esa información obtenida ilegalmente? Basta entender la doctrina de seguridad democrática, de enemigo interno y de guerra irregular para pensar que no se aplicaría propiamente de manera legítima ni constitucional. Su origen es delictivo y se aplicaría en ese caso como un arma de información para manejar causas y conducir efectos. El amplio espectro de chuzadas de congresistas, jueces, magistrados, políticos, líderes, periodistas indica que el propósito era abarcar muchas instancias de poder y chuzarlas para utilizarlo grabado con fines estratégicos y políticos dentro de unas fuerzas armadas que son, en teoría, no deliberantes. Y sin duda, entendiendo que en sustancia los mandos militares y sus servicios de inteligencia son fundamentalmente uribistas, es natural que se chuce a la Corte Suprema, que se ubiquen micrófonos en despachos que llevan el caso de Uribe y de otros del CD, que se quiera saber de qué hablan por teléfono los periodistas, los adversarios políticos de Uribe, que son los mismos de cierta manera de los militares. Chuzar sirve no solo para tener la información, sino como arma de reserva hasta para un chantaje. Chuzar es saber lo que el otro piensa, dice, hace y va a hacer, y sirve para adelantarse a los hechos o jugar ajedrez con fichas informativas ganadoras. Es la gran estrategia para manejar todo. Además de los militares, la información chuzada beneficia y puede ser utilizada por quienes necesitan cubrirse. Como lo decía la colega Cecilia Orozco, el más lógico beneficiario de las chuzadas es Uribe. Se sabe por el informe de semana que la información extraída le fue entregada al partido de Uribe, al Centro Democrático, y quién sabe a quién más. En realidad poco importa quién la recibió cuando el remitente la envió muy bien al destinatario, que son alfiles uribistas. Pareciera que chuzar implica creer en medio de una desatada paranoia, porque el que chuzar es un supuesto perseguido que en realidad es perseguidor, creer que los otros, el otro país, de magistrados, periodistas y políticos, es el enemigo y es subversivo. Toda una locura. Antes se chuzaba a los sospechosos de hacer parte de la guerrilla. Hoy a todo el que se asuma como adversario del uribismo y por ende de los militares. Y chuzar implica tener la información para defenderse si es del caso, pero también para atacar. Es una estrategia y una de sus miras es continuar o agravar el saboteo a la paz, como lo dice el senador Roy Barreras. De otro lado, esa práctica ilegal y delictiva tiene connotaciones mafiosas. Así actúa la delincuencia organizada. Pero esta vez se trata de elementos fundamentales del Estado, armados para más señas. El general Zapateiro, quien reemplazó al echado Nicacio, ya salió a decir que no habrá cacería de brujas. ¿Se puede interpretar esto como que los militares cerrarán filas en torno a este caso y no permitirán que la justicia sepa qué ocurrió, con qué propósitos y qué detengan infinalmente a los culpables? El país tiene que saber todo sobre esas chuzadas que se hicieron aprovechando las plataformas de alta tecnología del ejército. Además de cometer el delito, se le ha mentido al país, han cubierto los rastros para desviar la investigación, se han amenazado a los periodistas de semana y se habla apenas de manzanas podridas y no de políticas institucionales ilegales. Se trata en últimas de un ataque directo a la democracia y a la justicia para burlarla. Precisamente en torno a ese tema, gira el análisis de nuestra psicoterapeuta, la doctora Analiza. Quien recibió una carta del exgeneral Nicacio, de las chuzadas, donde se declara inocente de todo tipo de chuzadas y cosas similares. Sin embargo, Analiza considera que está enfermo de la cabecita y que tiene un problema que se llama perseguidor erogenizado. O sea que se calienta interviniendo llamadas. En ese sentido, la doctora le recomienda auto-chuzarse. Adelante, Analiza. Me lo esperaba, me escribe el excomandante del ejército, Nicacio Martínez. A ver, a ver, ¿con qué sale mi chinito? Dice, doctora, yo no he perseguido a nadie, ni chuzado, no he intervenido ni nada. Yo lo único que tengo son problemas familiares, que fueron los que me obligaron a renunciar a mi comando. Soy una víctima. Miren, Nicacio, primero usted no renunció. Lo echaron porque sabían de su afición chuzadora y entendido lo que denunció Semana, pues es claro que usted es el típico paranoide de esos que le dan la vuelta al trastorno y les da por perseguir. Además, usted sufre de síndrome de Pinocho. Bueno, en su caso de Pinochet, mentirosilla, mentirosilla. Sigue, debo aceptar que yo fui formado para recibir y dar órdenes. A mí me dieron órdenes y yo las di en consecuencia. Si de eso resultó chuzado por nuestros servicios de inteligencia militar medio país, pues es porque la gente se dejó. Él me dijo que lo hiciera. Yo transmití la orden, pero nada más, no hice nada. Nicacio, Nicacio, no sea tan perversillo ni pretenda que el país esté lleno de bobillos. No señor, no señor, usted tiene un vínculo de perseguido y perseguidor erogenizado. Es decir, a usted le excita chuzar, eso lo calienta, ya sabe, le estimula el gustico, como dice su patrón. O usted es más bien el patrón de él. A ver, a ver, continúa. Yo solo quería informar, controlar ciertas cosas, pasarle datos a quienes diseñan las políticas, servirle a la patria, mejor dicho, y oír y escuchar a esa gente. La verdad, la verdad, me daba como arrecher a todas esas conversaciones privadas. Dice, Nicacio, se lo dije, se lo dije. Usted andaba en pleno porno auditivo. El control mental es propio de dictaduras generales, sí señor. La mala intención no es ni constitucional ni sana. Usted ha estado muy enfermo, tan grave como toda esa parte del país que utiliza métodos mafiosos. Le recomiendo una cura de reposo y lo más importante, usted tiene que autochuzarse para que haga una terapia introspectiva y descubra su delirio político-militar. Un nuevo personaje de la vida cotidiana del país se vincula, Ana María, al que ofreficante. Sí, se trata del patrullero Mario Cuadrante, quien desde su puesto de trabajo cumple con su servicio a la ciudadanía. Súper atento a las llamadas y solicito, Cuadrante pone en alto el nombre de su institución. Hola, Kai, ¿cómo está? Buenas tardes acá con el cuadrante. ¿De para qué sería? ¿Se metieron los choros a la tienda, don Luis? No, yo estoy solo acá mamando calor. No tengo unidades disponibles en el área. Los tienen todos en la estación de entrenamiento mamando gas por lo del paro de esos chirretes. ¿Con pistola? Toca que se autodefiendan, que hagan ustedes la vuelta. Por allá fue mi comando y no le dieron lo de la semana. ¿Vacunados ustedes? Ay, siquiera no les va a dar tosferina. ¿Ven ecos? A ese personal civil no se le captura. Esos manes pagan en bolívares. Y acá toca repartir y pagar lo del permiso, las vacaciones y todo eso. ¿Manzanas podridas? Maduras. Y hacemos mermelada. Aguacate, su señora progenitora. ¿Tombo qué? Ahora sí voy para allá. Patrullera Castaño, vaya traiga lo de la gasolina. Gracias, patrullero cuadrante. Semana a semana estaremos con usted apoyando la limpia labor policial. Bueno, pero viste que la Procuraduría le pidió al ESMAD dejar de utilizar las armas con las que mataron a Dilan. Sí, ya respondieron que no, que ellos no tienen nada que ver con la Procuraduría, porque pues van a seguir disparando a los manifestantes por una sencilla razón. Ellos son la ley. Esta semana se reactivó la protesta. Así, y arranca con fuerza y con determinación esta versión del paro 2020. Y tenemos la mirada desde la zurda poética con nuestro anarco solar, Biófilo Panclasta. Quieren que el paro pare, pero el para no para. Y si el para no para, y si las disidencias no paran, y si el ESMAD no para, y si el de sangre no para, y si siguen cantando las moscas, y si el gobierno no arranca, el paro no para. La doctrina militar, los camuflados y los fusiles andan por ahí disquecuidando y garantizando los derechos sociales. ¿Y cómo se le dice cuando la gente tiene que huir de quien les defiende? ¿Democracia? ¿Y hay quien dice a estas alturas que para qué el paro? Pues bien, si les parece que las tomas paramilitares, las chuzadas, los falsos positivos, el cambio climático y la corrupción son folclor, bien puedan seguir cantando mano en pecho y vendan los ojos el himno nacional de la República de Polonia. Y no es que volvamos a las calles, es que nunca nos hemos ido. Las calles sin nosotros ni relucen ni florecen, quedan grises, inmóviles, en el marchitar de la doctrina. Sentados sobre los muertos, tenemos la peligrosa costumbre de morir para seguir naciendo. Y como todo empezó en 21, Duque todavía cree que está jugando blackjack, pero como el casino no es de él, tendrá que seguir repartiendo dulces. Y como los asesinatos van a seguir, y como parece que se burlan de todo un país y del dolor de la muerte, hay que salir con más fuerza que ayer. Si antes fue la cacerola, que hoy sea la olla express. Eso sí, que la bandera la lleven ellos, los que defienden el país con leyes y plomo. Mientras tanto nosotros seguiremos ratificando el deber de la desobediencia civil. Gracias, flaco. Godofredo, cínico Caspa, se retiró momentáneamente, esperamos, del café picante, pero súper enamorado, dejó reemplazo a su enamorada. ¡Yupi! Al fin se fue la porquería esa. Sí, pero el remedio puede ser peor que la enfermedad. ¿Enfermedad o salud? No se sabe. Con ustedes, nuestra nueva columnista, recalcitrante de extrema derecha, la EPS. Salud, Hernández. Ay, Virgen. Tomen pa' que lleven. Hola, criollos. Soy vuestra EPS, Salud, Hernández. Y con esta columna, gracias a la generosidad de mi maestro Godofredo, cínico Caspa, que en acto de amor me la cede. Estamos aún a tiempo de detener lo que ha pasado en mi España antaño católica y franquista, hoy en manos de quienes dividen la sociedad con su odio de clases. Si bien allí ha montado un gobierno de matones, profarianos y proeta, en cabeza del marxista Pedro Sánchez y el anarquista de Podemos Pablo Iglesias, maldito su apellido, que en él es sacrilegio mortal en mi amada Nueva Granada. Podemos, sí, pero detener a las buenas o a las malas a los rojillos de acá. Me refiero al castrochavista Petro, que junto con el peligroso leninista Iván Cepeda, falaces, que nos quieren montar en el 2020 la misma fórmula progresista, denigrando de la perfecta economía de mercado, con su tono vociferante, que no llega ni al tobillo a la grandeza de un Uribe, el primo de Rivera del siglo XXI. Para ello, ya están en campaña con el tal paro nacional, con fabulación subversiva, con jóvenes adictos y pobres manipulados, todos vándalos. No me digan que los íberos también eran vándalos, porque nosotros sí derrotamos a los moros, es decir, a la Al-Qaeda de entonces. A los camaradas hay que darles el mismo tratamiento que le dimos en España del 37. Estoy allá contra el separatismo catalán y acá contra el independentismo guajiro. Hay que atravesar de nuevo a Fajardo, el rey de la quinta columna. ¡Viva el nuevo orden! ¡La secta! ¡La nueva revista Zemala! Tú me perdonarás, pero viendo esto, pues hasta nostalgia me produce el cínico. No, a mí sí, no. Yo sí prefiero este tipo de salud y no ese cáncer. Bien, de pronto vuelve, no se sabe. Por lo pronto está haciendo una pasantía donde los usuda. No, no me amenaces. Más bien vamos a echarle un vistazo a la actualidad internacional con nuestro corresponsal Igor Basilovich. ¡Gracias! 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 de presenciar un interesantísimo episodio de la famosísima conversación nacional de Iván Duque. Y si la cosa es así entre ellos. Bueno, llega un man rarísimo, un nuevo cronista al café. Sí, el que le hace la competencia al eterno, al mesías ese. La antítesis del hubérrimo desde el monte de los olivos. Esto es pura teología de la libación. ¿No era teología de la liberación? No, no, en este caso es de la libación pilla. El fin está cerca. Bailando el sapocalipso fue la revelación del año. Apocalypse Now. Armagedón ya. Llega el fin de los días. Porque el de las noches ya llegó. El fin del mundo ya pasó y no nos dimos cuenta. Aquí no pasó nada. Ya se acabó todo. El fracking ha hecho ríos de llamas. Los mares son de plástico. El aire es de azogue. Los mercaderes del éxito me echaron de mi templo. El Calvario es un barrio recaliente en Cali. Mi diacrucis hoy en día va por la línea detrás mi Suba Usme, detrás mi Golgota. Mis 14 estaciones las volvieron como 50. Soy el mesías del D1. Soy el justo y bueno de Galerías. El ara en el desierto. Fue el indolente y uribista. Tuve hambre y sigo tirando filo. Tuve sed y me diste y refajo. Era forastero y me trataron de beneco. Estaba cascado y no llegó la ambulancia. En este juicio final, pondré mis ovejas a la izquierda. Los cuatro jinetes del Capocalipsis van a caballo de carabineros. Eso es, muchas gracias. No, a la última cena. Danos hoy nuestro chorro de cada día. No todos los falsos positivos implican muertos. Finalmente se aclaró el falso positivo contra el estudiante de Sociología de la Universidad Nacional, Mateo Gutiérrez. Inicialmente condenado por la justicia colombiana por terrorismo y por atentados con bombas. Ahora el Tribunal Superior de Cundinamarca en segunda instancia lo exoneró totalmente. Todo era una caña, todo era un montaje, todo era un falso positivo. Después de varios meses, más de un año, de cárcel y además de ver truncada su carrera universitaria. Es decir, el daño que le hicieron es enorme. Montaje de la policía, montaje de la fiscalía, montaje de la revista Semana que actuó como un elemento acusatorio contra este muchacho Mateo, a quien le fregaron la vida, pero de eso se va a recuperar y con más fuerza. Claro que sí. Ahora, igual la pregunta es por qué. ¿A quién le convenía? ¿Qué pasó ahí detrás? Sí. ¿Por qué él? ¿Qué estaban ocultando? Porque cuando uno monta una cosa de ese tamaño es porque está ocultando otra. En fin, otra oscuridad gigantesca a las que nos tiene acostumbrado la sombra de este país. Sí. Juliana Sánchez, CryptoPunks. Se los estamos ofreciendo 70 mil pesos por las vías que ustedes conocen en la colaboración para sostener económicamente el café. Sí, pero como yo sé que lo quieren, tenemos Antoniología Crónicas y Reportajes. Quien nos ayude, que nos colabore con 70 mil pesos o más, puede escoger entre cualquiera de los dos. Y si nos ayudan con 140, se llevan los dos. Se los enviamos a sus residencias. Pero todo su apoyo es muy bien recibido, dependemos de ustedes, para seguir haciendo este café. Paro luego, insisto. Hombre. Chao. Adiós. Café Picante.